Sin más Suavecito, meneíto, ay qué rico, ay mamá Suavecito, meneíto, ay qué rico, ay mamá Suavecito, meneíto, ay qué rico, ay mamá Oye Más de empezar a creer ahí con el patito de congurito Música Música Suavecito, meneíto, ay qué rico, ay mamá Suavecito, meneíto, ay qué rico, ay mamá Suavecito, meneíto, ay qué rico, ay mamá Música Mi mamita se asustó cuando me miro llegar Que te pase hijo de mi alma, que tu cara no es igual No te preocupes mamita, esto no es de gravedad Me picaron los sacudos, talla por el hielo acá Malditos sacudos me picaron sin cesar Me sacaron alta sangre que me quiero desmayar Y mi novia le hizo luz de plata, no te me dejó Con mi cara bien hinchada que tengo hasta comenzó Música Mi mamita se asustó cuando me miro llegar Que te pase hijo de mi alma, que tu cara no es igual No te preocupes mamita, esto no es de gravedad Me picaron los sacudos, talla por el hielo acá Malditos sacudos me picaron sin cesar Me sacaron alta sangre que me quiero desmayar Y mi novia le hizo luz de plata, no te me dejó Con mi cara bien hinchada que tengo hasta comenzó Malditos sacudos me picaron sin cesar Me sacaron alta sangre que me quiero desmayar Y mi novia le hizo luz de plata, no te me dejó Con mi cara bien hinchada que tengo hasta comenzó Música Y te alborotes mijita porque a ese baile no vas Y que estuvieras loquita y a ese baile jamás Porque tan arregladita te he prohibido bailar No te confundas mamita, es que me voy a rezar Vámonos juntas, yo también voy Allá no espero, yo ya me voy Libre las chicas, adiós mamás Faltará el baile nunca jamás Mami te está rezando su bebita, ¿dónde está? Está con su bebito un papi lindo cuchigua Y siento un cuchicusi papas, siento un riquiqui Deme un besito y acurruqueceme aquí Cuchiguchi papita, síguido cuchigua No llores que la beba ya venda por su cucu Coquita parada, ve chaballo cuchigua Para que sepa pache la bebita de mamá ¿Por qué llegaste tan tarde hoy que te fuiste a bailar? No usé bailar ni los ojos, mejor me voy a acostar Trae la pura corrida y en la misa no te vi Es que lloré al confesarme y porque al baile no pide Mami te está rezando su bebita, ¿dónde está? Esa con su bebito un papi lindo cuchigua Y siento cuchicusi papas, siento un riquiqui Deme un besito y acurruqueceme aquí Cuchicuchi papas, sí lindo cuchigua No llores que la rega ya vendrá por su cucu Coquita parada, ve chabacho cuchigua Para que sepa pache la bebita de mamá ¡No huyas, cobarde! ¡Levántate, vamos! ¡Way, go! Ahora sé de verdad que se ha puesto malo, 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 malo el pobre Juan El muchacho es bueno, pero le ha tocado La chica más linda que hay en el solar Todos se la miran, todos se la venan Hay como catorce que van a bailar Solo por ponerse la cerquita de ella Y mortificarla con este cantar Van pa' la guerra, muchachos, van pa' la guerra Van pa' la guerra, muchachos, van pa' la guerra Van pa' la guerra, muchachos, van pa' la guerra El otro día Fueron a un baile Y en cuanto el grupo Rompió a cantar Se puso roja Y haciendo alarde Empurecida Le dijo a Juan Y ya lo está naciendo Que es poca vergüenza Y hoy ya estoy cansada De este vacilón Si tú eres masito Que vas pa' la guerra Debes demostrarle Que tienes valor Y eso no es muchacho Más que levantarse Enseguida Uno le dio un aventón Ella lo contempla Cuando tiene suelo Y llena de rabia Que necesita su varón Echa pelante Cobarde Echa pelante Echa pelante Cobarde Echa pelante Echa pelante Cobarde Echa pelante ¡Y no huyas! ¡Cobarde! ¡Andre! María yo te vi bailando Bailando por la puerta abierta María yo te vi bailando Bailando por la puerta abierta ¡Pero María! ¿Qué dirán la gente? ¿Qué dirán? Si me ven bailando ¿Qué dirán? ¿Qué dirán la gente? ¿Qué dirán? Si me ven bailando ¿Qué dirán? Vamos a verte Y él le pone al gato el cascabel Zumba, zumba, zumbale Toca la guitarra que yo cantaré Zumba, zumba, zumbale Toca la guitarra que yo cantaré María que bonita eres Yo no me canso de mirarte Yo no sé si tú me quieres Por eso no me dejo a hablarte María mueve la cintura María yo te estoy mirando Tu cuerpo sin querer perfuma María cuando estás bailando ¿Qué dirán la gente? ¿Qué dirán? Si me ven bailando ¿Qué dirán? ¿Qué dirán la gente? ¿Qué dirán? Si me ven bailando ¿Qué dirán? Zumba, zumba, zumbale Toca la guitarra que yo cantaré Zumba, zumba, zumbale Toca la guitarra que yo cantaré Zumba, zumba, zumba Vamos a bailar un ritmo movidito Que yo tengo ganas de gozar Las parejas se vuelven muy sabrositos Bailan todas con este compás Agarran de la mano, dan brinquitos De nueve pa' adelante y pa' atrás Luego se juntan y se van derechitos Esperando volver a empezar Ritmo bonito, ritmo calao Vamos a bailarlo con este compás Ritmo bonito, ritmo calao Vamos a bailarlo ya Ritmo bonito, ritmo calao Vamos a bailarlo con este compás Ritmo bonito, ritmo calao Vamos a bailarlo ya Oye Vamos a bailar un ritmo movidito Que yo tengo ganas de gozar Las parejas se vuelven muy sabrositos Bailan todas con este compás Agarran de la mano, dan brinquitos De nueve pa' adelante y pa' atrás Luego se juntan y se van derechitos Esperando volver a empezar Ritmo bonito, ritmo calao Vamos a bailarlo con este compás Ritmo bonito, ritmo calao Vamos a bailarlo ya Ritmo bonito, ritmo calao Vamos a bailarlo con este compás Ritmo bonito, ritmo calao Vamos a bailarlo ya Báilalo, báilalo, báilalo Este corrito yo sé que te va a gustar Muy bien Báilalo, báilalo, báilalo Este corrito que es el ritmo de tu ser Muy bien Báilalo, báilalo, báilalo Otro ratito porque ya se va a acabar Muy bien Que no, que no, mi amor Que no, que no, que bien Que ya se acaba el vacilo Báilalo, báilalo, báilalo Este corrito yo sé que te va a gustar Muy bien Báilalo, báilalo, báilalo Este corrito que es el ritmo de tu ser Muy bien Báilalo, báilalo, báilalo Otro ratito porque ya se va a acabar Muy bien Que no, que no, mi amor Que no, que no, muy bien Que ya se acaba el vacilo Y agárrala de la reña chubia Qué, qué, qué pasó Yo no sé Lo que tiene esa mujer Hice un pleito y se peleó Con seis que conozco yo Le tocó la de perder Le torcieron todo el pie Pobrecita, pobrecita Gritaba, ya, 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 ya Le tumbaron la peluca Y empezó a gritar Montoneras Búzla la loca Juana la cubana La chulla y la mariana No sirven para nada La chiquilla cariñosa La colorestea de todas las demás ¡Vamos! Hasta mi Monterrey ¿Qué pasó? Yo no sé Lo que tiene esa mujer Hice un pleito y se peleó Con seis que conozco yo Le tocó la de perder Le torcieron todo el pie Pobrecita, pobrecita Gritaba, ya, 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 ya Le tumbaron la peluca Y empezó a gritar Montoneras Búzla la loca Juana la cubana La chulla y la mariana No sirven para nada La chiquilla cariñosa La colorestea de todas las demás Llegame, llégame, llégame, compadre, llégame Con la cordillona Y el sabor es tuyo, mi negra Cristi Cristi Ven María Cristina me quiere gobernar Y yo le sigo, le sigo la corriente Porque no quiero que diga la gente Que María Cristina me quiere gobernar María Cristina me quiere gobernar Y yo le sigo, le sigo la corriente Porque no quiero que digan a gente Que María Cristina me quiere gobernar Que vamos a Acapulco, yo allá voy Que vamos a la playa, yo allá voy Si aquí estás en la ropa, si me la quito Si aquí estás la camisa, si me la quito Te tiras en el agua, en el agua No, 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 María Cristina que no, que no Que no, que no, ay, por qué María Cristina me quiere gobernar Oye, ay, me quiere gobernar Porque, ay, me quiere gobernar Anda, ay, me quiere gobernar Dilo, ay, me quiere gobernar Sabor María Cristina me quiere gobernar Y yo le sigo, le sigo la corriente Porque no quiero que digan a gente Que María Cristina me quiere gobernar María Cristina me quiere gobernar Y yo le sigo, le sigo la corriente Porque no quiero que digan a gente Que María Cristina me quiere gobernar Que vamos a Acapulco, yo allá voy Que vamos a la playa, yo allá voy Te quitas la ropa, si me la quito Te quitas la camisa, si me la quito Te tiras en el agua, en el agua No, 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 María Cristina Que no, que no, que no, que no Ay, ¿por qué? María Cristina me quiere gobernar Oye, ay, me quiere gobernar Anda, ay, me quiere gobernar ¿Por qué? Ay, me quiere gobernar Dilo, ay, me quiere gobernar Puro sabor Claro Simba Mire como anda el muñeco gozando Mire como anda el muñeco bailando El muñequito le dice en la gente A un pobre joven chaparro y decente Se pone traje, corbata y sombrero Usa zapatos con suela de acero Para bailar con su novia querida La buena comida, guaracha y bolero Muñequito, muñequito de mi vida Así le dice en su novia querida No te aboraces, no me beses ni me abraces Que todo tiene su límite en la vida Azúcar Miren como anda el muñeco bailando Mire como anda el muñeco gozando El muñequito le dice en la gente A un pobre joven chaparro y decente Se pone traje, corbata y sombrero Usa zapatos con suela de acero Para bailar con su novia querida La buena comida, guaracha y bolero Muñequito, muñequito de mi vida Así le dice en su novia querida No te aboraces, no me beses ni me abraces Que todo tiene su límite en la vida Muéve tu cuchi, cuchi, venga Muéve tu cuchi Muéve tu cuchi, venga Jajaja ¿Dónde estás mi amor? Siempre que paso por tu casa y al pie de tu ventana me pongo yo a chiflar Oigo a su mami que le dice, llego el del chiflidito, que lata nos va a dar Hija, ese no te conviene, nada más te entretiene, no más sabes chiflar Hija, si sales a la puerta, la dejas bien abierta, no se vaya a mandar Sale, no más un momentito, si te pide un besito, lo pones a chiflar Cuando su mami se descuida, nos vamos calle arriba, no dejo de chiflar Cuando en el oscuro rinconcito, lo doy a muy solito, la empiezo yo a besar Oigo a su mami que le grita, ya métete mi hijita, ya lo oigo yo chiflar Ella se mete apresurada y yo de retirada, vuelvo yo a chiflar 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 Chiflar